Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta apertura de propuestas de la Legislación Pública Nacional ADQ-LPN número 2 del 2022 para la adquisición de luminarias tipo electric. Hoy día 23 de noviembre del 2022, siendo la 942 del día de hoy, damos por iniciada esta reunión para lo cual pido que tome lista de asistencia a nuestro secretario técnico licenciado Héctor Gómez y verifique si tenemos COVID. Adelante. Presente. Ciudadana Rosa Mariano Balcaba Quijas. Ciudadana Andrés Estefanía de Lava Ramírez. Ciudadana José de Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadana Héctor López Martín. Presente. Ciudadana José Luis Cernas Torres. Presente. Les damos la bienvenida a los representantes de las empresas que van a participar en esta licitación por parte del TNT de México de CEPI de CB a Daniel López Guzmán. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Y también de parte de la empresa CESI Iluminación de CECB, CESI Regraín López. Y la idea es que le pedimos a Ciudadana Daniel López Guzmán, si pasen bien conmigo, por favor. ¿Se puede hacer el caure para su apertura? Sí. ¿Se puede hacer el caure para su apertura? Sí. Gracias. 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 Carta 4 de compromiso de entrega, carta de respaldo del fabricante, carta de compromiso de fijo, carta 5, carta 6 de garantía de productos y servicios aceptados, opinión de cumplimiento con fecha del diseño de noviembre, cumplimiento de 12 de las 3 de las 19 horas. Anexo 3, carta de respaldo del fabricante, anexo 4, carta de libertad, anexo 5, declaración de impedibilidad y no cumplimiento de proveedores. ¿Me gustan sobre la propuesta económica? Gracias. La propuesta económica de la empresa Teletec de México, que sea PIBCB, es de la cantidad de 1.896.596.52 neto. Paso para las firmas. Gracias. 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 La propuesta económica de la empresa CETSA es de la cantidad de 2 millones 85 mil 1.36. ¿Neto? 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 Muchas gracias. ¿También trae muestra? Sí. ¡Aquil jarro! Si. Ah... ...si, muestra... Ah, sea la... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. quedando en la firma del acta de apertura de propuestas de la licitación ADQLP número 2 de 22 para la sección de luminarias tipo LED damos concluida esta reunión, siendo las 10.36 del día de hoy agradezco su tiempo y participación gracias